Presenta Lola Indumentaria Economía desenredada con Noemí Gioza Suazúa Unos minutos para pensar la economía en nuestro propio idioma aquí en la 1440 En el micro anterior hablamos sobre los niños que están en situación de pobreza Según UNICEF es el 48% La situación de pobreza y el hambre salta en los comedores comunitarios Por ejemplo el periódico El Día de la ciudad de La Plata informó que en el comedor El Rincón de los Niños Hace dos años 30 chicos tomaban una merienda reforzada Hoy aumentó a 100 chicos Sumado a padres que van a pedir cajas de alimentos para cocinar en las casas La caída del poder adquisitivo de las asignaciones familiares por la inflación Y la caída de las changas redujo el ingreso de los hogares y explica el aumento de los chicos y adultos en los comedores Primero reducen la cantidad de comidas diarias Después van al comedor Según un relevamiento en barrios de la ciudad de La Plata Entre 2013 y 2015 Se creaban entre 4 y 5 lugares de distribución de alimentos por año En los últimos años se crean en promedio 19 por año Si antes iban niños y adolescentes Hoy se incrementó también notoriamente la asistencia de adultos La situación crítica destapa a veces lo peor de la condición humana El domingo 9 de diciembre el diario La Nación publicó una nota en la que aparecían varias denuncias De beneficiarios de cupos en cooperativas Que realizan tareas para la municipalidad local de La Plata Denuncian que los punteros políticos les exigen dinero para mantenerlos en las cooperativas Estas denuncias evidencian que la bancarización no resolvió el clientelismo Porque el beneficiario puede cobrar por medio de la tarjeta del banco Pero después el puntero lo extorsiona Si no le da un porcentaje no lo mantiene en la cooperativa La misma nota informa que en el municipio de 3 de febrero El gobierno municipal implementó un plan de seguridad alimentaria Que busca saltar a los punteros Es una tarjeta que se entrega a las familias Primero las familias tienen que demostrar su vulnerabilidad Que es medida por un índice Si el índice dio por resultado que la familia es vulnerable El municipio le entrega la tarjeta Que solo se puede utilizar para comprar alimentos y productos de higiene Para recibir esta tarjeta El municipio le exige al beneficiario contra prestaciones Ellos tienen que presentar el certificado de escolaridad Y de vacunación de los hijos Además deben participar de un taller de aprendizaje y reflexión La tarjeta tiene una variedad de 3 meses Resumiendo El 48% de los niños en nuestro país son pobres Por razones no monetarias Y el 27% son pobres por razones monetarias y no monetarias Cada vez hay más comedores comunitarios Y cada vez alcanzan menos para dar de comer a los chicos Y ahora también a los adultos Aumentan las denuncias a punteros Que extorsionan a los beneficiarios de cooperativas La forma que encuentra un municipio Para saltar a los punteros políticos Es la entrega directa de una tarjeta alimentaria A los hogares que demuestran extrema necesidad Pero los hogares Para recibirla Tienen que cumplir con determinadas contraprestaciones ¿Se podrá pensar en alguna política Un poco más benigna y democrática Que elimine a los punteros Y que no estigmatice a las personas Que pasan necesidad? ¿No es demasiado en un país Que no genera empleo para todos Tanta exigencia para no morirse de hambre? ¿No es responsabilidad del Estado Garantizar la subsistencia de los ciudadanos Sin estigmatizarlos? Si te la hacen difícil Es porque te quieren engañar Por eso en la 1440 Te proponemos Economía desenredada Unos minutitos para pensar la economía En nuestro propio idioma Con Loemigio Sasuasúa Presentó Lole Indumentaria Lole Indumentaria Lole Indumentaria Lole Indumentaria Lole Indumentaria Gracias.